Creo que tiene razón, un alma puede mejorar Creo que él vio la luz, cumple lo que dices tú para Que alguien no tenga una oportunidad, no le demos la salda sin mirar No pienses que esto simple es, hay consecuencias que no ves Eso no es así, vamos Charlie, contrólate No es que no, no ves, no porque sus vidas terminen ellos No pueden cambiarte a su final, escapar del fuego y plantar Yo sé que a ti lo quieres ver, hay tanto que debes saber Esto no se puede defender, es una ramera insalvable Nada es que hacer, solo sabe coger, está inútil, solo es culpable Asquerosos zapatos, metazos cerrados, olvidas tú que mi tierra es eterno Solo hay una vida, no tiene salida, debo compensarte Quiero ya exterminarte Es lo que dices, a ver si entendí, dices que irás y los matas No sabía que esto está por existar, ni que esto no es verdad Al ser yo más grande, soy la responsable, escucha esta fue una decisión compleja Te di a gritar de la angustia que traes en la delegada Y pensar que te admiraba bien, yo no preciso de tu ayuda, no me des tu protección No fue virtud sino mentira, fue tan ingenua de pensar que practicabas lo que predicabas Es lo que yo pensaba Si el infierno es eterno, el cielo puede esperar En mi vida ya lo que hacen, y aún así pueden reinar Ya no hay más tonos grises y no haces lo que dices Y causas sufrimiento por el caso de matar Dicen, no te fíes de un ángel ¡Como ella! ¡Qué valor! Deberíamos irnos ¡No! No lo ves, tan cerca estoy Cambio la suerte y está a nuestro favor No te hagas la poderosa ¿No pensaste que tu noviecita vuelve a mentirte? ¡No, madame! ¡Por favor! ¡Qué más da! Confiésale que eres un ángel como yo ¡Sí, sí, sí! Creo que tiene razón Un alma puede mejorar Creo que él vio la luz Cumple lo que dices tú para Que alguien no tenga una oportunidad No le demos la espalda sin mirar No pienses que esto es simple